Mirá, yo empecé desde marzo, Dylan el año pasado terminó la secundaria especial, terminó diseño gráfico y serigrafía en La Piedad, y ¿qué pasa? El certificado que le dan en la secundaria especial no le sirve para entrar a la universidad. Entonces hicimos todos los papeles en región sanitaria, que es incluir salud. Pedí en marzo un acompañante porque él quiere hacer la secundaria de adulto para poder tener el certificado y entrar a la universidad que quiere estudiar abogacía. ¿Qué pasa? Me presenté en marzo, incluso la 509 fui a reclamar también, a ver si me podían ayudar, me dijeron que me iban a llamar, pero hasta acá todavía estoy esperando. Fui a incluir salud, presenté los papeles en marzo, todos los que tenía que presentar para pedir un acompañante terapéutico y para que me den el alta. Fui hace una semana atrás y me volvieron a hacer papeles, que todas las veces que voy es volver a hacer papeles, pero ninguna respuesta como para que mi hijo vaya a la escuela. Imaginate que ya el mes que viene ya estamos a mitad de año. Ya ha perdido la mitad del año y no sé si no pierde el año, porque todavía no tengo una respuesta de lo que es si me van a dar el acompañante o no. Es más, yo le dije a la escuela, lo acompaño yo, lo llevo yo, estoy las 24 horas del día con él. No, pero como no tengo un título de acompañante terapéutico, no tengo seguro, no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Y me puse a averiguar qué es lo que me sale un acompañante particular. 112.000 pesos me sale por mes, imagínate, él va de lunes a viernes a la escuela, a la secundaria de adulto. 4 horas en el día, las 5 días de la semana, saca la cuenta todo el mes, no puedo, o sea, ni la pensión mía ni la pensión de él me ayuda. Todo esto porque Dilan quiere ser abogado. Dilan quiere entrar a la universidad, que es más, tiene que volver a hacer la secundaria y hace la secundaria de adulto, ¿por qué? Porque él quiere el certificado para poder entrar a la universidad y al entrar a la universidad quiere estudiar abogacía. La negativa es con el acompañante terapéutico, eso es lo que usted está pidiendo. Exactamente, lo único que quiero, porque es más, él está tan estresado últimamente en casa que donde está encerrado, y él, imagínate, de los 21 años que tiene, siempre estuvo estudiando. Y este año no está haciendo nada, o sea, que si yo no tengo plata, no tengo acompañante, no puede hacer nada mi hijo. O sea, yo me quiero poner a acompañarlo, pero tampoco me dejan, porque supuestamente no tengo título de acompañante, no tengo seguro. Yo digo, no entiendo nada, porque volver a hacer un secundario para entrar a la universidad que él quiere seguir estudiando y quiere ser abogado, tenga todas las trabas que le están poniendo. O sea, queremos una respuesta, qué sé yo, del intendente, de quien sea, que me ayuden o que me asesoren qué es lo que tengo que hacer. Porque mientras tanto, Mariela, hay que rebuscársela, estás vendiendo bolsas. Yo salgo todos los días con mi hijo a vender bolsa, porque imagínate, yo tengo la pensión de él, mi pensión de madre es siete hijos, y no alcanzamos, no alcanzamos en todo el mes, entonces yo no me quedo, no puedo trabajar porque si no, ¿quién me cuida a mi hijo? Y si lo cuida alguien, tengo que laburar, cobrar la plata y dársela al que me cuida a mi hijo. ¿Entendés? Entonces, no, no puedo laburar. Y muchas veces yo saliendo a la calle a vender bolsas, me mandan a laburar. Si me cuidaran a mi hijo, yo salgo a laburar. Tengo mis cinco manos, siempre estuve laburando, siempre laburé, pero la vez que tuve a mi hijo, me quedé sola, no pude. ¿La respuesta es urgente? Necesito urgente, aparte que mi hijo, que también está tan estresado, imagínate la pandemia, el fallecimiento de mi mamá, el padre que no le da bola, o sea, son muchas cosas que a él le está afectando la cabecita, y el encierro en mi casa, peor todavía.